Don Carlos, al día nos pusimos a ver con la licenciada Héctor López, eso, y se anotaron, pues, estos hombres de esta administración lo que estamos viendo, eso lo vamos a encontrar aquí, algunos problemas así puramente legales, pues, que los notarios por irresponsabilidad así como esta, pues, lo entregan, y a veces la gente les hace la compra, la comunidad de San José Chepatá, posiblemente ellos compraron, fueron como abogados, les dijeron aquí están sus documentos, bueno, ellos lo dejamos a nombre de la comunidad, lo vienen a dejar, aquí se recibe, todo esto, lo malo de nosotros es que ninguno es abogado como para decir, miren esto, solo se recibió, pues, tal vez, es, por eso les decía, para corregir todo, esa serie de problemas, tendría que dejar algunas anotaciones en cada escritura, se guardan, posteriormente, alguna administración, si ustedes dicen, arreglemos, porque eso nada más, imagino lo que pasó, se compró y se guardó, igual aquí se recibió y se guardaron, no existe, yo creo que tal vez, las corporaciones tal vez se dieron cuenta, pero invertir en esto es lo que no, no se quiere invertir, pues, y eso decía el licenciado que mencioné, que él decía, si vienen los propietarios y dicen, si aquí no formó, no pasó a formar finca nueva, no tiene número de registro, propietario, o sea, el registro de propiedad y no es, no es tan esmergado de, de la escritura matriz, él dice, yo me estoy, yo lo tomo otra vez, son problemas puramente municipales, entonces, si es bueno, pues, si sal, dejar alguna anotación aquí, hacer el llamado, pues, en este caso, a la notaria, pues, y de ahí se deriva el problema. Hay una pregunta, por ejemplo, a ver, don Julio, como estaba todo en tu nombre, que se haga éxito durante estos días, hoy y mañana, de una vez, y ustedes, también apuntes ahí, y se hagan, ahorita mandamos a buscar otra, para dejarle ahí, no, no, avanzamos, el terreno y ahí está, pues, el salón comunal de Socrates, ahí miramos, ahí está el salón, pues, pero, la otra vez, sí, pues, ¿pudiera ser que las autoridades comunales, 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 se hagan, podría ser, también, podría ser, debería estar en el timbre, porque, bueno, sí, debería estar en el timbre, pero, ¿qué es el timbre?